Hey, ¿qué tal? Soy Vanis, Vanis Oriega, actualmente tengo 22 años y voy a ser millenario para cuando tenga 22 años, para diciembre de este año. Ya tengo un plan, mi plan consiste pues, te lo voy a decir acá, porque ya quiero comenzar a documentar esto de la manera más seria, como sabes he estado intentando e intentando... Si lo sabes, he estado intentando literalmente hacer vlogs, pero, déjame ponerte cabrón, he estado intentando hacer bastantes vlogs, pero no he logrado conseguir nada pues porque nunca los logro editar, así que prefiero hacer estos daily vlogs, sabes, tengo aquí lo que voy a hacer, mi plan para ser, no solamente millonario, sino para ser el hombre que necesito ser, porque no se trata solamente de dinero, de dinero, se trata de crecer como persona, crecer como hombre, más que nada, se trata de no solamente hacer dinero y enfocarte en hacer dinero, se trata de crecer como ser humano, sacar tu máximo potencial como ser humano, y eso está muy relacionado con el dinero, pero también con el físico, con las relaciones y con tu salud, por así decirlo, mental, más que salud mental, llevando tu vida a tu máximo potencial. Y bueno, sí, obviamente salud mental está ahí, la espiritualidad, el hecho de lo sabio que te vuelves, el hecho de lo inteligente que te vuelves, y todo eso quiero comenzar a documentarlo, aquí comienza el viaje. Para comenzar está el crecimiento personal, que sí o sí, este es mi plan, este va a ser mi nuevo horario, sí o sí el crecimiento personal, vale, vale, leer libros, aprender, aprender a pelear, aprender de sabios, o sea, realmente el hecho de leer ayuda bastante, yo sé personalmente que ayuda bastante, justo me estoy leyendo Psycho, Cybernetics, y me está ayudando bastante con el tema de las visualizaciones. Crecer, crecer, hacerme sabio, aprender, crecer, ese es mi crecimiento personal. Después está YouTube, el hecho de YouTube, pues ya sabes, tengo un canal principal donde literalmente te estoy enseñando todo lo que sé, quiero mejorarlo, quiero mejorar el canal principal, quiero comenzar a hablar con, o sea, más contigo, este es un canal de vlogs, en el canal principal, pues, no quiero que sea una copia de Hansa, tampoco quiero que sea una copia de Andruteid, quiero hacer yo mis propias cosas, y pues voy a ir experimentando qué voy a hacer, qué voy a comenzar a hacer. Aparte, espero que se me esté escuchando bien, voy a ponerme los audífonos, por si acaso, así que, bueno, no los encuentro, pero no pasa nada. La cuestión es, primero está mi crecimiento personal, como hombre, como persona, con mentalidad, o sea, todo el conocimiento que puedo yo adquirir, y todo lo que puedo aprender, todo lo que aprendo, yo lo hago en mi crecimiento personal. Si leo un libro, obviamente no es mi crecimiento personal solamente leer el libro, sino hacer las cosas que ese libro me diría, esos consejos. Ese es mi crecimiento personal. YouTube, que esos consejos que yo experimento te ayuden a ti. Para eso está mi canal, no solo, no lo quiero, o sea, me gusta el tema del negocio en YouTube, pero más que negocio, me gusta el tema de ayudar a mi yo del pasado. ¿Sabes? Ese es mi avatar. Ayudarme a mí, lo que a mí me hubiera gustado ver. Quiero ser el YouTuber que a mí de verdad me hubiera gustado tener, o sea, el YouTuber que me hubiera gustado ver. Ese quiero ser yo, ese voy a ser yo. Por eso está el canal de YouTube también. Aparte me gusta, me gusta, acá, ser el centro de atención. Después está el trabajo. Voy a, estoy conseguiéndome un trabajo ahorita, un trabajo presencial, de manera segura, para tener un, bueno, seguro entre comillas, porque mi trabajo no es seguro. Para comenzar a tener ingresos a fin de mes. Y después ya mi cuarta cosa es el dropshipping. Al final de madrugada he visto que el mejor, el mejor modelo de negocio que a mí me funcione y que a mí me va a funcionar va a ser el dropshipping. Van a haber noches donde no duermas, por crecer tu tienda de Shopify. Ese es mi plan. He visto bastantes cosas buenas sobre el dropshipping. Y podría ayudar a las personas así, darles pues un producto que realmente lo necesiten y que realmente se venda también. No quiero darle solamente plástico, ¿sabes? Y es parte de mi crecimiento personal el hecho de administrar esos negocios. Esa es la cuestión. Va a tomarme, o sea, sé que van a haber noches donde no duerma por estar con el dropshipping. Y yo no tengo ningún problema porque justo acá escribí, mira, te voy a ser sincero, no me han aceptado, no me han aceptado, no he pasado la entrevista de un trabajo de vendedor y sinceramente me lo he tomado personal. Estoy molesto. No solamente con ellos, porque ha habido una mala comunicación ahí, sino conmigo mismo. Por estar en esta situación en la que estoy ahora. Me he escrito acá, be fucking extreme. Extreme, llevo una en. Be fucking, be fucking extreme. Quiero que veas mi letra porque mi letra también va a mejorar. Be fucking extreme. Quiero comenzar a ser más extremo. Hay una frase que me ha gustado ayer que la aprendí de Patrick Bateman. Bet Patrick Bateman. Y es algo así. Y es el que entrevistó a Andrew Tadde. La frase dice... Mientras más duro seas contigo, más fácil va a ser la vida. Mientras más suave seas contigo, más dura va a ser la vida. Voy a comenzar a ser duro conmigo, sinceramente. Y pues ese es mi plan. La cuestión con YouTube. Quiero crecer, obviamente no quiero verlo solo como negocio. Lo cual es. Sino que también voy a tener... Bueno, ya tengo de por sí. O sea, quiero con YouTube dar todo el valor que yo tengo. Aparte de hacer negocio también ahí. Hacer dinero ahí también. Quiero tener mi club privado. De hombres fuertes. Es el Tigers Club. Lo quiero tener. Lo voy a tener. ¿Sabes? Yo sé que lo puedo tener. Yo lo voy a tener. Voy a tener el Tigers Club. Y va a ser uno de los clubes privados más top que va a tener este mundo. Y sí, voy a tener dos trabajos. El trabajo físico y el dropshipping. No lo considero un hustler. Porque es un trabajo al final. O sea, es un trabajo. Tengo dos trabajos. Necesito pagar las cosas que tengo en casa. Necesito pagar las deudas que tengo. Debo como 4 mil soles al banco. ¿Sabes? De crédito. Y 700 en otro banco. Voy a pagar. Debo pagarlo. Y después está mi crecimiento personal. Que parte de mi crecimiento personal es el hecho de aprender de estos negocios. Y el canal de YouTube. Ahora, con el canal de YouTube. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente voy a estarte ayudando. Voy a estar ayudándote en lo que yo he experimentado que me ha servido. Obviamente. Quiero ser una imagen pública. Quiero ser una figura pública. Una imagen. Quiero tener mi marca de imagen. ¿Sabes? Que digan, oh, es mi historia. Quiero comenzar a hacer eso. Y más que del hecho egoísta. Realmente quiero ser esta figura la que Vannis, joven, hubiera aspirado a ser. Mi máximo potencial. Quiero inspirar, más que nada. Quiero motivar. Quiero realmente disciplinar. Quiero ser. Quiero ser este top man que de verdad ayuda al resto de personas. Es que yo te entiendo. Mira la situación en la que estoy. Mira dónde voy a llegar. Quiero documentar todo eso con los blogs. Aparte, no quiero dar valor a YouTube porque, oh, el negocio de YouTube se trata de dar valor. Sino que realmente me gustaría ayudar. Quiero ayudar. De verdad, quiero salvar el mundo. Y la mejor manera de salvar el mundo es salvándote a ti primero. Ese es mi plan. Así es como yo voy a ser millonario. Este diciembre, el diciembre del 2023. Voy a darlo todo. Estoy molesto ahorita mismo. Esta molestia yo sé que se me va a pasar, pero igualmente la disciplina queda. Voy a ser duro. Voy a comenzar a ser duro conmigo mismo. Y voy a comenzar a ganar. Voy a conquistar YouTube. Voy a... Voy a conquistar YouTube. En el nicho de la superación personal. Voy a conquistarlo. Voy a usar lo más auténtico que puedo contigo. Quiero serlo. Voy a conquistar YouTube. Voy a conquistar YouTube. Chao.